11 en punto de la noche saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal tro y por nuestras redes sociales bienvenidos al primer sorteo del año 48 43 para el viernes 7 de enero del 2022 estamos transmitiendo en vivo en directo desde las instalaciones de soltería santander y para todo el país desde la ciudad de bucaramanga este sorteo es vigilado por coljuegos con la autorización de nuestro delegado de control interno la perla lo tiene todo la alcaldía y la gerencia general damos inicio al sorteo del premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general delegada muy buenas noches muy buenas noches joanita la gerencia general autoriza el sorteo de 7 mil 200 millones de la lotería de santander delegada muchas gracias y que suban las balotas les recuerdo que posterior a este sorteo detrás de cámaras estaré jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos y nuestro número ganador del premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es nuestro primer ganador del año 6 4 29 de la serie 220 repito el primer número ganador del año es 64 29 de la serie 220 muchas felicitaciones a nuestros ganadores y mucha atención que su lotería santander continúa cumpliendo sueños los ganadores y mucha atención que su lotería santander que su lotería santander